La semilla que han reventado, mire la parte blanda, se ve cierta, y que esa testadura ya se rompió por ese medio en esta cama que le utilizó el arvento. En este momento estamos en el vivero, que es el centro de producción de material vegetal que tiene el proyecto en estos momentos, donde lo que buscamos es producir más de un millón de plantas para poder ser trasplantadas a ciertos espacios donde la necesidad de que estos bosques se estén recuperando van a ser el todo. Es cierto, nuestro compromiso como proyecto está en eso, producir mucho material vegetal para la recuperación de estas áreas, tanto en bosque secotropical como en bosque eumetropical. Mi nombre es Jaime Alberto Zapata de Olla, soy profesional ambiental y social de EPM, de la Dirección Ambiental, Social y Sostenibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Hacemos parte del equipo de gestión social que se encarga hoy de toda la gestión social como tal en el proyecto. Tenemos los municipios de Briseño, de Ituango, de Toledo, donde convergemos todo esto basado en la obra principal, pero dentro de esa obra principal está el Centro Social de Biodiversidad, donde la parte del recurso natural y el recurso humano se combinan para el desarrollo de la estrategia misma. El beneficio está dado principalmente en lo económico, lo otro es ese beneficio de tener una organización comunitaria bien coheccionada. Nosotros en EPM tenemos una política social en la cual siempre buscamos que las comunidades que están alrededor o en las zonas donde nosotros tenemos los proyectos sean las que se encarguen de esos contratos. Entonces buscamos eso, una, el beneficio económico esté ahí, dos, de que se capaciten en las actividades que se desarrollan en la zona, en el proyecto mismo, y que no tengan que ir a otro lado a buscar contratos. Y que nosotros desde la empresa siempre los vamos a vincular, esa es nuestra razón también de ser, de que sean las comunidades vecinas al proyecto las que se vinculen al desarrollo del mismo. ¡Suscríbete al canal!